Muy buenas a todos chicos, hoy estamos en un nuevo tutorial después de mucho tiempo Pues hoy les voy a decir como hacer un moderador a algún suscriptor o a un amigo Pues bueno, lo primero es meternos, meternos, bueno aquí obviamente queda la cuenta, así en el circulito Y luego nos iremos a ayuda y comentarios Ahora aquí le vamos a poner moderador Y le daremos a añadir a un moderador Aquí bueno, hay que darle a la primera y esa cosa Y luego le daremos aquí Luego aquí como pueden notar ya tengo cuatro moderadores, amigos Ven aquí ven Payaso Asesino y Magd y Maxi Dash Y por favor suscríbanse a su canal Pueden pegar un AUR, esto se me olvidó decirlo Díganmele ustedes, van aquí Buscan la ID, la URL Y lo pegan y bueno ahí se les pondrá Pero bueno, para añadir a uno más fácil vamos a comentarios Eso sí, su amigo tiene que tener un comentario puesto Ven, espérense No, dislike no, corazón Ahí está Ok Y ahora le damos a la banderita Bueno, voy a buscar a una nueva persona Porque ya hay varias que ya, bueno, como un ejemplo él ¿Cómo te llamas de hecho? Like, soy nuevo, suscriptor, ah bueno, a Agus Vásquez Vamos a hacerlo moderador Le damos a la banderita en su comentario Y le vamos a agregar a este usuario como moderador Ahora Para asegurarnos Le dan otra vez a la banderita Y tiene que tener ese slash Ven Para que así sea más fácil Obviamente que aquí No les va a salir de De un solo Pero bueno En esta ocasión a mí sí Ven y ahora tengo ya 5 moderadores Que me ayudan en los videos Así que bueno chicos Muchas gracias por ver Y recuerden darle like al video Y si les sirvió de algo Pues compártanlo Así que Uy 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 Nada más eso Así que bueno Chau